No ha salido el sol y Ana y Miguel Y aprende llamas Ella es hombre, hombre y mujer Deshazen la cama y el mar que está lo corporal Prefiere no mirar, los pelos no perdonan Ni al agua, ni a las alas, ni a la sal Al amanecer ya está Miguel sobre su barca Dame un beso amor, que espera quieta Junto a la playa Y el mar murmura en su lenguaje Maldito pescador Despídete de ella No quiero compartir su corazón Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, correr Y esperar, y esperar, y esperar de pie En el morir En el río El río En el río playa, no esperes más niña de piedra, Miguel no va a volver, el mar lo tiene preso por no querer cederle a una mujer, y llorar, y llorar, y llorar, morrer y esperar, y esperar, y esperar de pie, en la orilla, en la orilla, en la orilla, en la orilla, incluso hay gente que asegura, que cuando hay tempestad, las olas las provoca, Miguel luchando a muerte, con el mar. Y llorar, y llorar, y llorar, morrer y esperar, y esperar, y esperar de pie, en la orilla, 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 en la or